A veces pienso que estoy postrado en la cama blanca de un hospital, parece un balneario, Carlo Vivari, al oeste de Praga. Rezo ante la colina de las tres cruces, admiro la columnata del Molino y Santa María Magdalena, protectora iglesia termal. Bebo agua a setenta grados centígrados de las sesenta fuentes. No veo el mar, solo jardines inmensos e ilustres visitantes que algún día pisaron la elegante ciudad del valle. Es sábado y bebo también cerveza negra traída de Uflecu, ingiero Becherowska de Bohemia y Silbovice dulce como un veneno letal. Allí están los paseantes ilustres, el alma en pena de Rilke, el alma atormentada de Kafka, el alma mágica de Antonín Debrak, el alma triste de Goethe, el alma seria de Schiller. Paseo junto al poeta polaco Adán Mikievich y al escultor Bretislav Werner. Es metan a Evoca las bellas calles de la ciudad en la que confluyen los ríos Teplá y Honré, abrigados por las montañas Krusneido-Posqué. Subo hasta la cima, por entre los árboles del bosque Slakowski, y desde la alta atalaya me siento feliz. Respiro mi nueva naturaleza de pájaro, la armonía de los ojos, el compás del cielo en mis pupilas.